Eche un vistazo hacia atrás y vi el miedo Allí solo vi un agujero y brujas de caramelo Con un pie de madera cómodos pero exidados Yo quería vivir como un exiliado Poco en la maleta es poco preparado La meta, desde Pakistán a los grandes lagos Sigo el faro menos alumbrado Eso da igual para un tipo que no quiere ser más occidental Porque vivo en un mundo gris, termosellado Donde el único elixir es anís Embotellado porque voy a hacer mi puto país En un parchís, principal materia prima hachís Del afgano, andaré solo por placer Para ver crecer y crecer las montañas y las casas Espero que no haya más casas más allá del sol Porque más allá no voy, hace más calor Mis pies y mis manos, pa' que quiero el amor Con las manos me lo doy yo, me gusta mi sabor Que bien ando solo como un perro pastor Si no ovejas que me den por culo cuando sale el sol Mis pies y mis manos, pa' que quiero el amor Con las manos me lo doy yo, me gusta mi sabor Que bien ando solo como un perro pastor Si no ovejas que me den por culo cuando sale el sol Harto del olor al bañil, a constructores Me largo del país, no quiero marrones Porque busco un sitio insólito donde fosilizar Pero todo es monótono, para qué parar Amarán los peces el agua donde nadarán Porque el agua no tiene fronteras Como Canadá siempre tuvo mi mente fugaz Mi techo moteras, por eso vendí la madera de la casa entera Y sigo solo como un caracol Como un lobo, como el yeti Como un yonki en el serengeti Y he soñado con un árbol con la cara de Malcom X Por fin me vio París lleno de confeti Siempre queda por hacer y me estreso Pero pienso sin beber café en un tren expreso Ya no quiero la manutención de Babilón Quédate cantando el puto cara al sol Mis pies y mis manos, pa' que quiero el amor Con las manos me lo doy yo, me gusta mi sabor Que bien ando solo como un perro pastor Si no ovejas que me den por culo cuando sale el sol Mis pies y mis manos, pa' que quiero el amor Con las manos me lo doy yo, me gusta mi sabor Que bien ando solo como un perro pastor Si no ovejas que me den por culo cuando sale el sol Y con yonki en el capítulo Y con las manos me envenen